Ellos son Juan José Acuña de SAUCE, Hipólito Jorge Daniela Amarilla de San Luis del Palmar, Omar Alberto Ábalos de Mercedes, Rafael Barrios de Ramada, Ramón Cirilo Blanco de Corrientes, Héctor Ramón Bordón de Goya, Rubén Isidro Butrón de Alvear, Julio Antonio Cardoso de Corrientes, Antonio María Díaz de Goya, Raúl Horacio de Imota también de Goya, Carmelo Fernández de Santa Rosa, Remigio Antonio Fernández de San Miguel, José Ramón Ferró o Ferraú de Mercedes, Diego Ferreira de Goya, Carlos Alberto Frías de Corrientes, Antonio Fernando García, Corrientes, Ramón García Cerrudo Cue, Mario Gómez de San Cosme, Raúl Adrián Gómez de Goya, Evaristo González de Corrientes, Osmar Luis González de San Cosme, Mario de Jesús Insaurralde de Paso de los Libres, Roberto Leyes de Corrientes, Arcelio Esteban Lescano de Burcuyá, Rubén Alberto Loreiro de Santo Tomé, Daniel Omar Luque de San Luis del Palmar, Irene Osvaldo Maciel de San Cosme, Carlos Hugo Medina de Bellavista, José Alberto Méndez de Corrientes, Ramón Antonio Menza de Curzucuatiá, Guillermo Núñez de Itatí, Pablo Obregón de Corrientes, Guillermo Raúl Ojeda de Corrientes, Restituto Ortiz de Paso de los Libres, Roberto Eulalio Pérez de Manuel Derqui, Vicente Ramón Pérez de Mocoretá, Rito Florencio Portillo de San Luis del Palmar, Secundino Antonio Riquelme de Bellavista, Paraje Lomas Este, Alegre Víctor Rodríguez de San Cosme, Andrés Daniel Rodríguez de Santo Tomé, Macedonio Rodríguez de San Luis del Palmar, Francisco Romero de San Lorenzo, José Luciano Romero de Perugorría, Gabino Ruiz Díaz de San Roque, Juan Simón Sánchez de Curzucuatiá, Roque Baristo Sánchez de Corrientes, Ingenio Segovia de Goya, Juan Raúl Serradori de Curzucuatiá, Miguel Ángel Taciuc de Colonia Liebig, Lorenzo Gabriel Toledo de Corrientes, Roberto Verdún de Cruz de los Milagros, Juan Alberto Verón de Corrientes y Marciano Verón de Saladas. Es una lista larguísima, es una lista larguísima de nuestros martirios. Oh, inmortal es el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oír en el grito de rovas caemá, que recorra la служb autora, no te vaca, la ciudad, la ciudad, lo que está en laHappy, Amén. 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 Amén.